ahora chicos vamos a hacer un helado super saludable con únicamente tres ingredientes ingredientes cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar vamos a utilizar fresa vamos a utilizar 4 o 5 cucharadas de leche y vamos a utilizar 15 o 20 gramos de chocolate amargo ahora vamos a realizar la preparación super sencillo vamos primero a picar en trozos más pequeños nuestra fresa tiene que estar congelada para que pueda hacer el efecto de helado también el efecto de helado vamos a hacer congelada para que podamos hacer el efecto de helado y vamos a hacer un poco más y vamos a hacer un poco más También, si ustedes lo desean, la pueden picar antes de congelar y luego la colocamos en nuestro freezer o nuestro congelador. Esta porción que estoy haciendo es para una sola persona. Chicos, recuerden que si aún no están suscritos a nuestro canal, por favor lo hagan para seguirnos apoyando y nos dejan también su comentario desde qué país nos están viendo para nosotros dejarles un saludo en el siguiente video. El saludo de hoy es para Tatiana, desde Colombia, y también para Cristina, que nos saluda desde Venezuela. Finalizamos con la última. Vamos a colocar en el recipiente donde vamos a utilizar con la batidora o licuadora. Vamos a agregar nuestras 4 cucharadas de leche. Y vamos a agregar nuestro chocolate amargo. Nosotros vamos a utilizar esta batidora, pero ustedes de igual manera pueden utilizar su licuadora, en caso de no tener una similar a esta, sin problema alguno. Y batimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que ya lo podamos comer en este estado, yo sugiero, para que quede un poco más consistente, llevarlo aproximadamente entre una hora y media y dos horas al refrigerador, al freezer, al congelador. Chicos, y luego de dos horas, en el congelador, aquí tenemos nuestro helado de fresa con chocolate y leche. Recuerden que únicamente lleva 4 cucharadas como la que tengo acá, no más es lo único que vamos a utilizar, ¿sí? Nosotros utilizamos 6 fresas para preparar únicamente este poquito. Recuerden que de igual forma es para romper un poco. Cuando tenemos esa necesidad de comer algo o queremos merender algo, pues esto no nos va a traer ningún tipo de daño. Es chocolate amargo, de leche, que en realidad no la deberíamos de consumir, pero tiene únicamente 4 cucharadas, tampoco nos va a afectar. Entonces, chicos, los invito a que lo hagan y prueben esta delicia que va a estar fenomenal y lo pueden compartir en familia también. Es una merienda muy divina, ¿sí? Entonces, chicos, recuerden que de igual manera, si no están suscritos a nuestro canal, por favor lo hagan. No, dejen de igual manera un comentario desde qué país nos están viendo, para nosotros poderles enviar un saludo. Y eso nos da a entender en qué te gusta nuestro contenido. Entonces, no olvides suscribirte, dejar tu like, activar la campanita, que es muy importante para que vean esta receta de primero. Y así poder interactuar con nosotros. Te veo en una siguiente ocasión. Gracias.